Hoy vamos a echar un vistazo a WebAuth.com y cómo agregar una clave de acceso, ya sabes, claves de acceso, dispositivos, dispositivos seguros que te permiten firmar transacciones y de manera probar que eres quien dices ser. Vamos a comenzar hoy con una YubiKey. Esta cosa es básicamente como una ligeramente llave, es una llave de seguridad. Y con esta cosa aquí te permite firmar una transacción en cualquier parte del mundo y verificar que eres tú. Así que si un hacker entrara en tu computadora, en realidad necesitaría presionar físicamente esta cosa aquí para enviar algo de cripto. Así que vamos a pasar por eso, configurarlo. Y sí, realmente ver cómo se ve. Vamos a sumergirnos. Primero, ¿qué quieres hacer? Es visitar WebAuth.com. Esto es esencialmente como la billetera móvil, excepto que vive completamente en tu navegador. De hecho, voy a abrir esto en modo incógnito. Así que vamos a empezar con WebAuth.com. Vamos a visitar WebAuth.com en el navegador web. Y luego deberías ver una página como esta. Así que esto es, esta es la billetera web. Todo lo que debes hacer es hacer clic en comenzar. Y si no lo has hecho, creado una cuenta aún o una cuenta de Xperia Network, haz clic en registrarse. Pero en este caso, solo voy a iniciar sesión con mi cuenta existente. WebAuth Wallet en el móvil. Así que voy a hacer clic en iniciar sesión. Y luego aquí arriba está pidiendo nuestro nombre de cuenta. Sí, hemos iniciado sesión previamente en WebAuth.com. O si no lo has hecho, vas a iniciar sesión con la billetera móvil o de escritorio. Y ahora mismo estoy entrando con mi dispositivo móvil. Clic en móvil. Y saco mi muy confiable iPhone que puedes ver aquí. Estoy conectado e iniciado sesión. Aquí es donde creé mi cuenta. En la aplicación móvil, por supuesto, puedo firmar transacciones con mi código PIN o Face ID. Y básicamente queremos darle a la billetera web una versión de navegador web. Esa misma capacidad. Así que voy a hacer clic en el icono de escaneo. Aquí. Y luego vamos a escanear ese código QR que dirá Blogs.io aquí. Cuando inicie sesión en WebAuth.com, basta hacer clic. Puedes ver aquí lo que está pidiendo. Está pidiendo información de la cuenta para acceder a tu avatar. Cualquier información pública que haya y otros permisos. Hacer solicitudes de transacciones y ver el historial de transacciones públicas. Así que este WebAuth.com puede hacer una solicitud. Pero, por supuesto, tienes que autorizarla correcto. Lo que haremos aquí. Usar mi identificación facial. Y como puedes ver aquí. Hemos iniciado sesión. Lo cual es genial. Muy bien. Hemos iniciado sesión. Tomemos nuestro Yubi Key. Y conectarlo en la ranura USB de nuestro portátil. Ahora, estas llaves Yubi vienen en diferentes versiones. USB-A, USB-C. Pero, en este caso, la mía es un poco más antigua. Así que, conéctalo en el portátil aquí. Y eso se va a conectar. Así que, tenemos cinco pestañas en la parte inferior de la billetera. Tenemos la página de inicio. La página de mercados. Donde puedes cambiar de cuentas. Página de perfil. Y esta tecla, aquí abajo, es nuestra lista de dispositivos de firma allí. Actualmente, ya tengo uno configurado. Este es Windows Hello. Ya está configurado. Pero, quiero agregar mi Yubi Key. Correcto. Quiero poder firmar transacciones con la llave. Así que, simplemente voy a hacer clic en agregar nuevo dispositivo. Y luego, seleccionar Yubi Key. Siguiente. Y luego, quiero pasarte una garantía. Exactamente aquí. Y ahora, está pidiendo. Oye, quiero configurar mi seguridad. Quiero configurar tu clave de seguridad. La solicitud viene de Chrome Xe. Correcto. Porque, estamos en el navegador web. Voy a hacer clic en aceptar. Y ahora, me está pidiendo que simplemente toque mi clave de seguridad. Lo cual, voy a hacer. Así de simple. Todo está configurado. Y puedo nombrarlo exactamente. Puedes ponerle nombre. Pero, recuerda que esto es público. Así que, podrías querer ofuscarlo. Y poner algo como palo. O USB. O algo por el estilo. Pero, en este caso. Solo voy a poner Yubi por ahora. Ahora, aquí nos está pidiendo que verifiquemos. Que realmente queremos agregar otro dispositivo de firma. Y vamos a hacer eso en nuestra billetera. Billetera móvil que acaba de aparecer. Me está pidiendo confirme la transacción. Básicamente, preguntándome. Si quiero agregar este dispositivo web o de firma. Voy a hacer clic en autorizar verificar con mi edifacial. Así de simple. Muy genial. Ahora, quiero hacerlo mi firma predeterminada. Así que, quiero hacer clic en dos pequeños los tres puntos aquí. Quiero hacer clic. Establecer como predeterminado. Déjame ir a la clave de seguridad de nuevo. Hacer clic en siguiente. Y verificar cuidadosamente. Así de simple. YubiKey ahora es el predeterminado. Lo que eso significa es que ahora puedo guardar mi teléfono. Y volver a la pantalla de inicio. Y ahora quiero enviar algo de cripto. ¿Verdad? Así que voy a enviar un expert. Aprender a esta cuenta, por favor. Ahora, mira esto. Enviar ahora va a aparecer. Y pedirme mi clave de seguridad. Así que hago clic en siguiente. Aquí está parpadeando. Así que simplemente voy a usar mi dedo. Boom. Así de simple. Hecho al instante. Esto es realmente genial. Porque básicamente lo que significa es. Que puedes tomar esto. Ponerlo en tu llavero. Ponerlo en una caja fuerte. Ponerlo en tu billetera. En algún lugar. Donde no lo vayas a perder. Y si no importa en qué computadora estés. Ya sea que estés en un café internet. Y necesites mover algunos fondos rápidamente. Mientras tengas eso y acceso a internet. Vas a poder enviar ese cripto. Ahora, ¿qué pasa si pierdes este YubiKey? Bueno, con suerte. Todavía tienes tu dispositivo móvil. Donde quizás puedes sincronizar cripto desde allí. Pero en última instancia. Siempre deberías tener tu clave privada. O frase mnemotécnica. Básicamente que son 12 palabras. Correcto. Pero en este caso respaldé mi clave privada. Así que si algo le pasa a mi teléfono o a mi YubiKey. Entonces todavía puedo recuperar mis fondos. ¿Verdad? Así que ahora mismo. Te voy a mostrar cómo agregar un dispositivo de firma diferente. Cómo usar uno. Así que vamos a ir a dispositivos aquí. Y en este caso. En realidad voy a eliminar este otro dispositivo de firma aquí. Este dispositivo de Windows. Y hago clic en estos tres pequeños puntos. Y hago clic en eliminar. Debería pedirme mi clave de seguridad. Auge. Auge. Verificando que soy yo. Un momento. Desaparecido. Siempre es una buena idea. Una vez agregado un dispositivo. Crear un nuevo dispositivo predeterminado. Es cerrar sesión. E iniciar sesión. Con esa clave de dispositivo. Porque es lo que ahora espera. ¿Verdad? Es dispositivo predeterminado. No espera que el teléfono móvil firme aquí en la web. Espera YubiKey. Vamos a ir adelante y agregar un nuevo dispositivo. Esta vez como mi Windows Hello. Así que vamos a iniciar sesión. Y va a capturar mi ID así de fácil. Hola Paul Gray. Haz clic para confirmar que eres tú. Clave de acceso guardada. Lo cual nos encanta. Y definitivamente solo voy a ir a Windows. Así que aquí voy a elegir mi clave de seguridad. Porque dispositivo de firma predeterminado. Así que necesita para webhaut.com. Así que necesito ir a seleccionar clave de seguridad. Y luego por supuesto tienes la IP arpadeante para Yubi. Y así de fácil hemos añadido otro dispositivo de firma. Que es Windows Hello. Así que lo que simplemente puedo hacer es ir aquí. Cerrar sesión. Mira que tan efectivo es esto. Así que en la página de inicio vamos a comenzar. Por favor iniciar sesión con Paul. Fresco. Digamos que ahora quiero establecer Windows como mi dispositivo de firma predeterminado. Puedes hacerlo totalmente. Sin problemas. Hola Paul Gray. Y ahora si quiero enviar un XPR. Ahora debería solicitar por favor. Mi identificación facial de YubiKey. Quiero decir Microsoft Boom. Así que si. Ahí lo tienes. Eso es con webhaut.com. Como puedes ver. De hecho estoy en un navegador de incógnito. Así que. No necesitas guardar ningún tipo de cookies. No importa si borras tu historial o lo que sea. Siempre puedes iniciar sesión con tu YubiKey. O un dispositivo de inicio de sesión de Windows Hello. O por supuesto. Tu móvil con identificación facial. Para que tengas guía rápida. Introducción para agregar dispositivos. Inicio de sesión con webhaut.com. Si estás en un dispositivo Apple. Como un Apple Mac. Por ejemplo. O Mac OS. En lugar de Windows Hello. En realidad verás Touch ID aquí. Así que podrías tener un Mac. Con Touch ID. Un lector de huellas. Te pedirá. Ya sabes. Simplemente configúralo. Y simplemente. Usa tu dedo. Y el lector de huellas dactilares. Puedes por supuesto. Agregar una billetera de Ethereum. Que es como Metamask. O algo así. Si prefieres firmar con eso. Y por supuesto. Puedes agregar otros tipos de llaves. ¿Verdad? Así que si haces esto. Hipotéticamente. Quieres agregar una llave de firma de One Pass. O. Sabes. Incluso puedes firmar aquí. Si tienes más opciones. Ahora puedo escanear un documento. Esta clave pasada con mi teléfono móvil. Y voy a guardar una clave de acceso. Dispositivo conectado. Entonces. Digamos que quiero guardarlo en mi dispositivo Apple. Voy a proceder a hacerlo. Un momento. Genial. Clave de acceso guardada. Voy a llamar a este. Identificación facial. Por favor. Agregar nuevo dispositivo. Porque Windows Hello es el predeterminado. Va a usar eso para verificar la transacción. Y después de esto. Un poco más. Ahora puedo establecer eso como predeterminado. Que debería poder usar. Por favor. La clave de acceso aquí. Y de nuevo. Una vez más. Continúa. Por favor. Un momento. Firmado. Es el predeterminado. Así que lo que puedo hacer. Es proceder y enviar un XPR de nuevo. Pero esta vez. En lugar de firmar con mi UVK. Que voy a desconectar. Un poco más. Ahora puedo firmar con mi identificación facial. Y por supuesto. Definitivamente. Aps. Ir a la cámara. Por favor. Firmar con la clave de acceso. Continuar. Déjame. Por favor. Así que tal como eso. Ahora hemos agregado. Tres dispositivos de firma. Ahora. Eso es probablemente. Todo lo que necesitamos por ahora. Y lo que puedo hacer. Es realmente. Demostrar esto. Trabajando en Safari. En el navegador del teléfono móvil. Así que ahora vamos a Safari. Y a. WebAuth.com Y aquí. Si hago clic en mi clave aquí. De hecho. Primero voy a cerrar sesión. Solo para reiniciar todo. Por favor. Iniciar sesión con Pool. En mi identificación facial. Mi UVK. Vamos a sentarnos. Face ID es el predeterminado aquí. Así que estoy en el navegador web. Puedes ver que esto no es la aplicación en sí. No puedo instalar la aplicación en mi teléfono. Pero en realidad. Puedes esencialmente usar la billetera. Al menos en XPR Network en la web. Así que de nuevo. Voy a enviar un XPR. Así de simple. Al enviar. Va a obtener mi Face ID. Auge. Así que como puedes ver. Características increíbles en WebAuth.com WebAuth.com fue en realidad la primera billetera en. La primera billetera de criptomonedas. En integrar claves de acceso muy adelantada a su tiempo. Creo que dos años por delante de la mayoría de otras criptoempresas y cosas. Así que con la billetera WebAuth.com apenas estamos comenzando. Esperen muchas más actualizaciones. Puede que hayas notado la versión web o la versión móvil en tu dispositivo. Ahora si apoyas la red principal de Optimism, OP y varias otras cadenas EVM. Así que sí. Ven y sumérgete. Pruébalo. Crea tu nombre. Abo y gratuito. Recuerda que cada cuenta de XPR Network tiene un nombre ERA. Así que puedes crear tu propio nombre personalizado de forma gratuita. En lugar de una dirección de billetera larga y complicada. Tienes el nombre simple. Ya sabes. Amor y dinero. Demasiado fácil. Muy bien. Eso es todo. Y nos vemos en línea. Si quieres más de este contenido. Sigue. Comenta. Todo eso bueno. Así que sí. Paz. Paz.